Música Cástará se sitúa en la cercanía de la confluencia de los barrancos de la alberquilla y fuente medina. Colgada de los riscos sobresale como la prueba de un barco de cal y launa que mira hacia el sur, hacia el Mediterráneo. Música De calles estrechas y laberínticas fui descubriendo los principales lugares con encanto. Así la iglesia del siglo XVII dedicada a la adotación de San Miguel es una buena muestra de la arquitectura religiosa mudéjar. Ya camino a Anieles se encuentra la ermita de la Virgen del Fátima, excavada en la roca caliza de singular belleza. Y en el centro del pueblo podemos encontrar la Fuente de los Cuatro Caños, que es el emblema de la Villa de Cástará. Música En pleno corazón de la Alcujarra se esconde este hermoso pueblo. El verde de su entorno, las casas apiñadas en un hermoso caos de launa y cal, agua que fluye como savia nueva en acequias y fuentes buscando aplacar la sed del forastero. Cástará, la mires de donde la mires, siempre encontrarás un paisaje evocador de aquellos pintores románticos del siglo pasado. Su estampa fotográfica es de una belleza sin igual. Los impresionantes desfiladeros que la rodean sobrevuelan la imaginación de este viajero, que disfruta de un territorio mítico y legendario donde las historias y leyendas se cruzan conformando las viejas tradiciones. Música